Cumbia, cumbia Así es el sabadero, trabaja el día entero y cantando Baila la cumbia, la cumbia buena y sabrosa Llega el fin de semana y siempre se prepara para buscar a su negra Y baila de toda la noche, y baila de toda la noche ¡Cumbia! ¡Baila sabadero, baila! ¡Somos sabadero compadre! ¡Somos sabadero, sabadero! A ti te gusta bailar la cumbia Apretadito con tu morena A ti te gusta bailar la cumbia Apretadito con tu morena A ti te gusta bailar la cumbia Apretadito con tu morena ¡Somos sabadero, sabadero! ¡U pa, u pa, u pa, u pa! Y bailala, y bailala ¡Sí! Así es el sabadero Trabaja el día entero Cantando, baila la cumbia La cumbia buena y sabrosa Llega el fin de semana Y siempre se prepara Para buscar a su negra Y bailar toda la noche Y bailar toda la noche Sabanero, sabanero A ti te gusta Bailar la cumbia Apretajito Con tu morena A ti te gusta Bailar la cumbia Apretajito Con tu morena A ti te gusta Bailar la cumbia Apretajito Con tu morena Pa' ti te gusta Bailar la cumbia Apretajito Con tu morena Cumbia colombiana Pa' gozarla Y bailarla